Muy buenas a todos chavales Como estáis aquí estamos De vuelta otra vez en minecraft Vamos a continuar con Muy buenas a todos chavales Me escucha a mi mismo Es que tengo un eco Vale Vamos a poner un poquito de musiquilla Y vamos a construir, me apetece No sé, me levanto hasta mañana Con ganas de construir, os debo un episodio Así que vamos a darle caño Vamos a ver un segundito Pensaba que había una espada Que eso era una espada o algo Que te vas a ver Un segundo Ahí estamos Vale, vale ¿Qué necesitamos? Quiero encantar la armadura y eso Así que vamos a ir al spawner un segundito Bueno, os explico lo que hemos hecho desde la última vez Empezamos con la mina Y la mina continuó, continuó, continuó Encontramos una mineshaft Y dentro de esa mineshaft Esperad, ya todo esto me voy a subir el volumen un poco Dentro de la mineshaft Encontramos dos spawners de arañas de cueva Así que, nada Mientras construíamos todo esto Fíjate Qué bonito que está quedando esto Sustituí un lío Un follón Me morí como seis veces Hemos perdido El pico de diamante Con fortuna El otro este, ¿no? Perdí toda mi armadura de hierro El traction también se mató Veinte veces Fue una barbaridad ¿Qué ha pasado? Que dice Oye, pues mira Vamos a solucionar esto ¿El resultado qué ha sido? Pues que he cogido los spawners Me los he cargado Y los he sustituido por spawners de esqueletos Mira Me da igual Que sí que es creativo Que no es creativo, ¿eh? No lo puse con creativo Tuvimos que poner un bloque de comandos Y lo apañamos en un momento O sea, es eso Pero al fin y al cabo es el mismo efecto Solo que en vez de arañas Que nos sirven de un carajo Os pusimos esqueletos Todo esto, bueno Como podéis ver Hemos pasado por ahí atrás Mira, es que esto Os lo tengo que enseñar Todo esto era una mineshaft O sea, podéis hacer una idea Lo que hemos tocado ahí Esa pared se rompe Esta también se rompe O sea, es una barbaridad ¿Cómo está todo? Todo esto era una mineshaft Y por aquí había Pues eso Los dos spawners ahí delante Ahí delante Están justos Ahora os lo enseño Había dos junticos Dos spawners de arañas Junticos, ¿veis? Pero que hemos cambiado Las arañas por los esqueletos Y bueno Ahí están saliendo ¿Qué resultado es esto? Bueno, esto no sé por qué Lo han mezclado Esto no se podían coger Todos a la vez Y ahí está Hacemos un montonazo de hueso Ya y todo esto O sea Es que raro aquí Como más, ¿no? Bueno Los arcos y todo eso También los hemos perdido Es que nos mataron Una barbaridad Es brutal Lo hicimos en directo Pero el vídeo No está resubido Porque en realidad No es nada especial ¿Sabes? Simplemente nos mataron Una y otra vez Nos acabamos frustrando todos Ahí hay un montón De arcos de mierda Fue una barbaridad Fue una masacre Nos masacraron Muchas veces Sí Joder, qué barbaridad, ¿no? Ha funcionado muy bien El spawner, la verdad Ahora mismo Vamos a pillar A nivel 35 o así Porque caen demasiado El problema es que No podemos hacer Una trampa por caída Porque estamos En el nivel 6 Y habría que hacer Un ascensor Y no me apetece No me apetece Ponerme a hacer un ascensor Porque esto es para Esto es para hacer Una ciudad No para hacer Un mundo creativo Ni 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 un mundo de aventuras Qué barbaridad Qué de mierda Que está cayendo Luego tiraremos Todos los altos Porque agüita Justando conืóc ¡Para bares! ¡Para bares! ¡Para leности! !» ¡Para la mi seus Estoy retransmitiendo fuera de mi horario Pero es posible que no haya mucha gente hoy Ah, por la mañana Mi horario suele ser por la tarde No, bueno Me apetecía jugar y mira, se nos importa Me voy a cargar así la espada Ahora probablemente en breve se conecta también el Innoctan Estoy pensando que a lo mejor deberíamos hacer una trampa por gestones El problema es que ahora construir aquí va a ser muy complicado Con la cantidad de esqueletos que caen Caen muchos Menos mal que puede destacar a nadie Y esto sería una locura ¡Suscríbete al canal! Así un poco volumen a la música A nivel 35 lo cortaremos A nivel 35 volveremos Nos encantaríamos hacer algo de la armadura Imagino que tendré que poner por aquí Una mesa de encantamientos también Bueno, podemos subir a 30 en un momento No es tan rápido como me hubiese gustado Porque por ejemplo las trampas de la versión 1.7 Esta última que ya os digo que fue También está muy bien Está mucho mejor que esto, vaya, sin duda Pero Tampoco quería pasarme haciendo esas cosillas Así que Hay que traer un cubo de lado para tirar los arcos Y la espada la tengo ya Si me está hecho un cándor Bueno, 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 bueno Pues no ha tirado oro, ¿no? Voy a coger todo el oro Esto lo voy a tirar porque si no se va a petar Madre mía, qué cantidad de arcos Es que esta espada tiene botín 2 Tiene filo 3 botín 2 No ha tirado rompibilidad Pero bueno Vamos a tirarlo aquí Porque es que si no Esto es una barbaridad Como que Tengo que hacer un cubito de lado o algo Y desde luego Eso ya no va a haber problemas Uy, no se ha pasado ahí Se está matando Oye, con esto voy servido Vamos a cagar esto aquí Tenemos que volver Encantar la armadura Y volveremos aquí Y volveremos aquí Y volveremos aquí Están creciendo demasiado las enredaderas No sé yo Y es demasiado Con el macho con el puto spotify Y con los anuncios Los pelas están la puta Ahora puedes Con una prueba gratuita De spotify premium De 30 días Haz clic en el banner Para más información Ahora cogemos un poco El lápiz lazuli Y nos iremos a A la zona esta Madre mía Toda la mierda Todo esto es lo que Tiene equipo que se ha roto Esto para tirar Vamos a tirarlo Lápiz lazuli Así que nada A seguir Vamos a encantar Esto y esto Por ejemplo Muy bueno Protección Me me gusta más El caminar en el agua O algo de eso Hombre mira Un Urujai ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feote Buenos días Quédate anda ¿Estás por ahí? No, no estás Cuando te conectas Te muevo ¿Vale? Y le damos caña No tenemos diamantes Los hemos gastado Todos los diamantucos Hacer esta tontería Tuvimos que ponernos Armadura de diamantes Y todo Porque es que si no Esto si va en la mierda ¿Qué vienes paqueando? Como me gusta ¿Cómo que a la tarde va a la una ¿Bachos? ¿Ahora tío? ¿Yo te estás esperando ahora? Vean Vean Esa es la maiza La ha quedado ahí colgando No tendremos que arreglarla Y la espada habrá que arreglarla Hay un zombie ¿Has paulero como un zombie? Qué curioso Hostia mía Se me olvidó de dejar los huesos Madre mía Qué barbaridad En un momento ¿No? Pero creo que esto es por tener El botín de la espada Aquí faltaría un mod Que me acuerdo que había Que era para meter los objetos En barriles Eso estaría muy bien Bueno Falta esperar un poco Ahí es Te va Está colado ahí El puto Está colado en la picadora Ahora Vamos a esperar un poquito Sí, ¿verdad? Estaba pensando en hacerlo de los libros Lo que pasa es que no tenemos libros No tenemos cuero Dice Bruja Y encantan los libros Hasta que te saca de reparación Y consela adaptada en el yunque Pues sí Es que sería lo ideal Pero es que no tenemos cuero No tenemos la granja Me gustaría hacer la granja Me gustaría hacer el molino Que nos falta por hacer Y luego del molino Mientras ellos hacen la mina Hacer la granja De vaquita No te vas a conectar No, no, ahora Ya, pero con esas vacas No es suficiente Porque hay que hacer Dice Tiene vacas ahí arriba Ya, pero es que esas vacas No son suficientes Ese es el problema Esas vacas Hay que hacerles un rico Establo Entonces voy a encantarme esto Una vez Lo que se pueda Y a ver que sale Muchas gracias por el follow Que whistle Reproduce lástima Tanta alta sequía De la cría No, así claro El método ya me lo sé El problema es que vamos a necesitar Mucho cuero Además esta granja De experiencia temporal En realidad De la cría Ahora cuando subamos a nivel 35 encantaremos los pantalones y el casco y nos pondremos a hacer el molino. Madre mía que va a barbaridad. También hay muchos eh. Y solo son dos spawners. Muchas gracias por el follow Anthony Games. Espero que te pases bien tronco. Bueno, es lo que tiene, que haya dos spawners, ¿no? Ya está, ya hemos acabado. Ya con esto tiramos para arriba y nos ponemos con el... Vale, ha aparcado. Me llevo la mierda esta que es para tirar. Yo que sé, los huesos y esto. Y los ponemos por arriba. Ahora vamos a tirar aquí toda la mierda. Te voy a cantar que subir de nuevo al 30 es más fácil que al 60. Ya, claro, eso estoy haciendo. Subo al 35. Y al 35 me voy. Y ya, está, ya está. going in a la manera no. Bueno, dejamos de la carrería ahí. Los huesos van a venir muy bien para hacer el bosque, la verdad, deberíamos hacerlo ya. Voy a aprovechar y voy a dormir también. Es que los peces globos estos me encantan, me pones nervioso. A ver, a ver si hay suerte y el casco lo tenemos con... mira protección contra fuego no me importa. Quiero algo de respiración o algo de eso. Es un bibliotec, mira, vamos a ver. A ver, que mierda. Voy a hacer un par de cascos de hierro más, a ver si sale alguno, aunque sea con respiración uno o dos, por el tema de los corales y tal. Eh, teníamos uno por aquí. Ah, pues no, los cascos se han roto todos. Pues sí que nos dieron ahí el candela. Una basura, vamos a poner aquí esto. Generales, no nos quedan diamantes, como veis. La puta. Voy a coger este mago dos cascos. Venga, ¿qué esperas para conectarte, Brujai? Joder, qué castaño ha hecho. Tiene un piquileado. Vaya mierda. O nada, lo dejamos ya por ahí. Y voy a continuar con el molinete. Vale. Tengo que hacer... Hostia, es verdad. Es verdad, porque lo que me gustaría... Mira, por cierto, esto también lo encontró Yumi. Ayer encontró... Dos caballicos... Y un burro. Y otro caballico aquí. Tres caballos y un burro. Vamos a hacer mulas. Tenemos que hacer un silo. Tenemos que hacer un silo. Creo que en vez de molino voy a hacer un silo. Fíjate lo que te digo. A ver, un segundito. Voy a buscar... Algo así que me guste, en un momento. Que pegue con esto. Sí, puede ser algo sencillito. Tampoco... Purushai, que si te vas a conectar. Leñez. Que te estoy esperando. Contaba contigo. Un silo mítico. Un silo mítico. Un rojo. Los típicos. Hacemos uno de esos, ¿no? Y ya está. Qué malo eres, tío. Me dejas aquí abandonado. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitaremos... Necesitaremos... Hostia, la remolacha vendría muy bien, ¿no? Inter rojo. Otras piedras. Arena, por ejemplo. Arena... ¿Dónde está la grava? Yo ayer cogí grava. Seguro, vaya. Grava, grava... No, esto es andesita. ¿Dónde está la grava que cogí ahí, eh? Me dejas. Me cago en la leche. A mí, aquí. Se pone otras piedras. Oh, bueno. Vale, esto. Tinte rojo. Es que son blancos también. Son rojos y blancos los hilos. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a hacer... No sé si con esto darán, pero bueno. Ah, pues mira, muy justito, ¿no? Vale, pues habría que picarlo todo esto. Hay que hacer un... Un cubito de agua. De aquí a aquí. Vale. Y nada, al salto. Eh, yo también lo veo. El suelo está muy lejos. Y yo estoy muy arriba. Eso. Sumo a la torpeza innata mía. Mezcla explosiva. Tiene un poco de grimilla esto, eh? Ah. Pues sí que tarda en caer, ¿no? Bueno. Fíjate, ¿cuál estamos rompiendo? Creo que ese ahora. Hostia, tú, pero cómo tarda, ¿no? En caer esto. No, bueno, nada. Pues sigo para arriba. Hostia, una nube. Estamos muy altos, eh? Entonces, estos están unos... Necesitamos un campeón, ¿no? ¿No? No, no. 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 un poquito más rápido ahora sí que va cayendo rápido madre mía, tú que lindaza tiene esto va a molar, va a molar el parque creo que vamos a necesitar más más grava hostias, hostias, que me desplaza por algún motivo bueno, al menos aquí en el silo podremos ya almacenar cositas, al menos ya tenemos algo donde guardar cositas chingonas voy a hacerlo así, así no tengo que levantar tanto y lo tiro por en medio así que en vez de subir 128 bloques solo subo 32 y la hostia se ve más bueno, ya ves, qué diferencia tenía que haber hecho esto antes mucho más cómoda así, ¿no? que me tira, que me tira madre mía casi me voy, ¿eh? al carajo en un momento espero poder cogerlo todo porque cuando vaya hacia abajo se van a dispersar esto bueno, con esto tenemos hormigón preparado para petarlo este verano sigue la playlist con más ritmo así no tengo que saltar media hora uy, 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 me he vuelto a desplazar por algún motivo no tengo la mano en el teclado o sea, no me he desplazado yo qué raro, cuando picas hacia abajo te desplazas a veces muy extraño bueno, pues en la bajada hemos cogido poco más de un stack está todo dispersado por ahí vale, voy a cogerlo todo antes de que se vaya al carayu mira, madre mía madre mía, pero dónde han ido a parar los bloques ¿qué es esto? aquí en vida van saltando por ahí los putos bloques madre mía vamos a ver vale, ahora necesitamos roca porque el suelo me gustaría hacerlo de roca la roca está bien, aunque no parezca el empedrad está bien para según qué cosas voy a coger escaleras losas también nos vendría muy bien y maderas ostia, vamos muy apurados de madera me gustaría encantar un hacha diamante un poco mejor que esta la verdad porque el que tengo es un poco chufa joder, es que está hombre, Wilson LOL tiene vuelta a sacar mis polo por falso que eso chao vale hasta luego pues nada, seguimos por aquí y a dormir vamos a seguir vale, a ver vamos a montar aquí el el silo es que me gustaría que se viera pero tampoco que eclipsara ¿sabes? al molino porque me gusta bastante el molino entonces creo que lo vamos a hacer por aquí vamos a hacer un silo por aquí un silo por aquí 3, 5 un 5 por 5 tampoco hace falta volverse loco ¿no? 1, 2, 3 a ver, lo que yo tenía a pensar sería 1, 2, 3, 4, 5 7 más bien ¿no? una esquinita no tiene más 1, 2, 3 o sea, tú, por aquí en medio hay agua ya que en 10 a ver ya que hay otro agua vale, vale agua y la leche vamos a ponerlo por aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 vale, bien perfecto 1, 2, 3 y aquí está el teclón sí, ahora sí ya, pero da igual prefiero que prefiero que se vea el agua también por ahí, ¿sabes? y no pasa nada ponemos esto aquí esto lo quitamos ponemos aquí unas caleritas bien intentemos ponerla correcta vale vale a ver cómo hacemos eso voy a poner la puerta aquí y empezamos con esto ¿no? vale, ya que estoy vale, aquí habría que hacer otro y luego otros dos de altura y ya está si es que tampoco tiene complicación esto lo que sí que ahora que lo pienso el techo habría que hacerlo de antes de continuar antes de continuar voy a ir a por un poco de abeto voy a ir a por abeto sí ahí vamos a hacer el techo de abeto además que tiene que ser algo todo hecho también entonces voy ahí ahí a ver cómo lo hago estoy cogiendo ideas de un par de imágenes que hice por Google si pudiese solamente utilizar un stack de cada uno de estos hormigones pues estaría a puta madre de tronco sí es que quiero que sea oscuro el techo y como la temática son los abetos pues prefiero que sea así es una cúpula roja sin más no hombre no pero yo no quiero hacer una cúpula roja sin más lo que hace el tabero un rato tenemos 40 vamos a sacar un stack vamos a probar con un stack a ver si con un stack basta vale pues vamos tirando a ver si con suerte no me cargo en el terreno no mira puedo hacer así perfecto lo que pasa es que ya está uy cuidado ya está atardeciendo y no quiero encontrarme hostia tú pero necesito escaleras ahora eh bueno pues ya que igualmente había que poner escaleras pues vamos a poner escaleras y ya está vale vamos a poner escaleras así que no tal que si cabe por algún lado escaleras y vamos a bajar esas escaleras ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Casi me las coño, eh! o no va a faltar rojo va a faltar rojo genial yo dejaría más diferencia de expansión en rayas blancas quiero que sea más o menos de alto igual que el molino más o menos entonces voy a necesitar mucho más rojo esto parece un pirulín navideño pero espérate hombre yo lo veo bien yo lo veo bien lo que pasa es que vamos a necesitar muchísimo más hormigón y para eso vamos a necesitar arena creo que voy a tener que ir a por arena porque no nos queda arena como voy a esperar a que sea de noche duermo y tira por arena a algún lado a las playas que hay por ahí por la zona esa del bosque y también nos va a faltar un montón de pinta roja venga ya hombre me llámelo solo en los de abajo y ponme lava no me no tío entra tú y ponla tú tío madre mía Es que antes no se consumía, ¿no? Se quedaba como en el horno Madre mía Pues no estás usando tu lava aquí ni nada Pero ¿para qué haces esto? ¿Para quemar la roca? Que cosa más rara Madre mía Esto es una mierda, eh, tío Lo que tienes aquí montado O sea, ¿qué cojones, tío? Pon los putos cubos, pon los automáticos, tío ¿Qué va? ¿Horno por horno metiendo ahí los cubos de lava o qué? Tendrías que automatizarte eso un poco, eh Con los temazos Happier de Sheeran o Friends de Anne-Marie Bueno, vamos a por... Vamos a por ARENIX ARENIX Escucha ya 40 hits en Sportify No sabes hacer esa parte Ya te lo explicaré Bueno, ahí tienes un ejemplo, tío Ese horno que tenemos ahí es automático Vamos a por ARENIX Que ya cogí ayer bastante grava Como mola, eh, el post-sol Que se va quedando por ahí Pero tenemos... Vale, no Esta pala solo tiene eficiencia 4 Mira, allí hay una montañita de ARENIX Que me interesa bastante Como me gusta esta música, macho Encontré por Twitch Resulta que Twitch O sea, la propia Twitch Tiene una página de... De Spotify, ¿sabes? Es un perfil de Spotify Y toda la música que tienes ahí Te la pone Twitch Para que la puedas reproducir Durante los streaming Sin problemas de copyright Y estuvimos mirando un montón de música Y está muy bien, la verdad, eh A mí me gusta bastante Toda esta música sin copyright ¿Sabes? Está muy, 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 muy bien Yo creo que con... Unos poco... Ocho stacks o así Menos mal que tiene eficiencia 4, eh Nos está ayudando mucho esto A ver, esperemos 5... 6... 7... 8 Vale Esta montañita probablemente se vaya a la mierda Taba temprano Si sacamos aquí materiales Yo creo que con esto ya está, ¿no? Y no está hasta casi Te gustaría pillar los 8 stacks justos Porque como necesitas 4 y 4 para hacer el... Mira, uno más Vale Aparcado Vámonos Como te hemos graba En teoría con esto ya podemos hacer... Vale, pues pillaré mucho hierro para cubos de lava Claro Lo ideal Es que te hagas, pues, eh Un cofre Uno Solamente uno De estos singulares Y le metas Medio stack de... 32 cubos de lava, por ejemplo Y si lo metes ahí ya te olvidas Y diriges todo eso A los hornos Y ya está Y que es ahí para fabricar roca a muerte No vas a sacar tanta roca, la verdad Te va a quemar la roca antes Que... Que tú vas a poder sacarla con cualquier pico Sonido está apagando el aire Un poco ya de 3 peces Vale, ahora el problema va a ser el tema de... Pueblo los peces, ¿no? El tema del tinte rojo A ver cómo lo hacemos esto Lo guardo por aquí Nada más necesito uno más Esto igual El tinte rojo Tenemos remolachas, ¿no? En teoría la remolacha Bueno, pero tenemos huesos, ¿no? Ahora que lo pienso Entonces podemos sacar un montón de remolacha Y ya está Vale, vamos a meter esto aquí también ¿Con una tola seguiste a todos los otros o no? Tienes que usar varias Ay, espera, ¿no puedo plantarlo? Ah, que necesitas semillas o algo o qué? No me jodas ¿Necesitan semillas de esto o qué? ¿Dónde están las semillas? ¿Dónde están las semillas? No me jodas las semillas Estoy ciego y no lo veo, ¿eh? De verdad te lo digo ¿Ya semillas? Ah, venga, aquí Vale, vale, vale Es que la remolacha también es algo nuevo para nosotros Bien Es siete y seis, ¿no? Bueno Vale, vale, vale Uy, mierda, no me queda Tenemos Si tienes cincuenta y siete rosadas Eso te da tinte rojo Ya Pero es que Las rosas no quiero gastarlas Porque Yumi quiere hacer un jardincito con las flores ¿Sabes? Quiero dejarle las flores ahí No quiero, acá asedas No tan lamo nada tampoco en hacer esto Pero si con polvo eso por este te salen ¿Así? ¿Las remolachas? No, te referirás a los rosales ¿No? Ya no me queda más Voy a plantar aquí la semilla esta de mierda y todo esto tinte Ahora aquí metemos esto y ahora faltaría la grava Lo mejor es que no tenemos grava Hostia, todo esto... Joder, que manía de mezclar la grava con la andesita ¿Para qué? Fica buen día... El hormigón negro, hostia El hormigón negro también estaría muy bien Hola Washer, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Pues lo que me de, lo que me de, ¿Sabéis? Lo que me llegue, me llega y ya está Intentemos tirar con eso y ya está Uy, espera hay que dormir Los rosales, loco Que no, que no, que... Que los rosales, bien, bien Y tú, pues menos Esto es lo que también tiene por la mañana Porque para mí, por la mañana Depende de donde sea, es por la noche ya Porque me apetecía jugar simplemente Y aquí estamos, continuando con nuestra historia Con nuestro mapa, estamos ahora haciendo el silo Uno de los silos que vamos a hacer Ahora todo el cemento este Es que hay que... Una mierda, tener que mojarlo, eh Eh, no, esto no, eh Ahí, vale Hola, vamos a... Hacer esto Aquí, ¿No? Era así, ¿No? Más o menos Vale Vamos a sacar el hormigón rojo de aquí ¿Esto es arena? ¿Se cae hacia abajo? Ah, pues mira, sí Acá en Argentina son las 5 de la mañana ¡Qué joder, macho! Y que tienes aguante tú, ¿No? Es un champion ¿Cómo aguanta el colega? Lo voy a matar, es que lo veo Es que... Me voy a matar En cualquiera de estas me cuelo por agujero Parece esto, ahora mismo Parece un ano con hemorroides Esto parece Es un ano con hemorroides Es la estrellita del ano Que nos sonríe a todos La manga pastelera Pues eso, ellos que normalmente He streameo por las tardes de aquí Serán Fieres de Argentina Sobre las 2 de mediodía Que para mí son las 7 de la tarde Ese es mi horario Pero hoy me apetecía darle un poquito más No sé, es que ayer hice solamente un episodio Bueno, normalmente hago 2 Así que dije, pues nada Como se lo debo, se lo dejo Y esta mañana digo, pues nada Vamos a darle caña Ya como está esto, me va a poner pozo Es que me voy a matar Es que me voy a matar Madre mía Me voy a matar y esto se va a quedar ahí colgado Que te juegas Que vértigo, madre mía Me voy a matar Medio stack, venga Ay, yo puedo Yo puedo Voy a poner el agua Y me voy a reparar Que te juegas Me voy a matar Miren Mirenlo como va bajando ahí, que bonito No creo que llegue abajo a tiempo A recoger todos los materiales Que te juegas Hostia, tú Pero si lo hemos levantado tanto Ahora van a salir los materiales Despedidos a tomar por culo, ¿no? Madre mía, vamos a tener que ir a recoger los Amorias Ya verás Van a estar desperdicados por todo el césped ahí abajo Estarán los aldeanos diciendo Hostia, yo veo hormigón armado, hijos de puta, las casas Siempre puedes hacer una poza de agua abajo Como esa arena También, también Yo espero que con esto sobre para hacer los hilos, la verdad Además, me he fijado que teníamos también un poquito más de hormigón blanco por ahí Mira que bonito el silo Ese es uno de los hilos y ahí haremos otro Y así no hago otro molino Es que tampoco hace falta hacer otro molino, ¿sabes lo que os digo? Es un trabajazo hacer el molino, me gusta Queda muy bien, pero es que Para que dos, ¿sabes? Cada palpo Ya no sé hablar Buena música de fondo Pues es en copyright, tronco Si quieres que te diga el artista o lo que sea, solo dímelo Cada directo lo voy a decir Porque es gente que Quien no ha reclamado los derechos de copyright para compartir su música Y es gente que merece la pena Pues yo creo que primero darle una oportunidad Y segundo que hay algunas muy buenas Hay algunas muy buenas que, oye, a mí me gustan Pues estaba diciendo algo, pero me he dispersado y ya no sé lo que iba a decir Y después de esto, pues haremos la granja Haremos las granjas de animales, me parece a mí Porque ya el cuero lo vamos necesitando bastante Y cuando tengamos el cuero Haremos ya un equipo de encantado y demás Y nos iremos al Nether, a sacar Piedra luminosa Que ya va haciendo falta, mira, madre mía Los aldeanos ahí diciendo que llueve cemento sobre sus cabezas, ¿sabes? Imagínate que esto pasase de verdad Que lluviese cemento sobre la cabeza de alguien A ver, se ha matado A ver, se ha matado A ver, mira como está esto sembrado de rojo Vale Muchas gracias por el follow Álvaro Hernández 32 Te agradece, espero que te lo pases bien con nosotros, tronco A ver Vamos a ver si se ha desperdigado por ahí algo No veo nada, ¿no? 24 Ahora, pues me parece que tenemos 2 de hormigón más, ¿no? Ha multiplicado el puto Vale, pues vamos a terminar el siglo Espera ¿Me dará tiempo? Espero que sí La teníamos por aquí Hormigón blanco de pílicua Espero que me dé tiempo, la verdad Están aquí, los animales están aquí que ya tienen ganas de tener una casa Están ahí apurados, apurados O sea, no cabe ni un pedo ahí dentro Un poquito, sí, vamos a hacerlo bastante alto, ¿no? No sé cuántos bloques tiene de alto el molino, pero... No sé, calcula 5 7, serán unos 12 24, va así, ¿no? 3, 6, 9 Pues habría que hacerlo el doble de alto De lo que es ahora Lo que pasa es que me va a dar un... Me voy a caer un poco bastante Un nuevo single de Michael de la calle Escúchalo aquí En todo reggaetón Hola macho, tío Me quieren colar ya, me quieren colar ya el reggaetón hasta el lado Me voy a matar Que si no me mato en un lado Me voy a matar en otro No me interesa, gracias No quiero reggaetón, no me gusta, no puedo evitarlo Cada uno tiene su gusto A mí el reggaetón no me gusta No puedo ver macho Es que esto tiene riesgo, ¿eh? Voy a ver si así ya es suficiente, ¿vale? Voy a bajar ya Y vamos a ver si así es suficiente Vamos a alejarnos un poquito Mis tobillitos Sí, yo creo que así está muy bien ya, ¿no? Ahora hacemos la acumula de madera y ya está Sí, yo lo veo muy bien Mira tú Que te dan menos No sabía que te daban como un tronco menos Qué cabrones Me han timado No gastan dinero en el cofre, es decorativo Como mucho pondremos aquí los huesos o algo de eso Bueno, es que tampoco me molesta que pongamos cofre Vale, entonces Vamos a hacerlo así, ¿vale? No me va a llegar con estos troncos, ¿eh? Yo creo que ahí no me llega No, no Yo creo que no Hostias, tú Alboró el abismo, ¿eh? No Necesito muchísimo más abeto Pues nada, vamos a tener que ir a por... Vamos a tener que ir a por más abeto, ¿eh? Un poquito, ¿no? Por nada, pero casi nada, nada, ¿eh? Pues por muy poquito no nos llega, ¿no? Fíjate, yo creo que mola, ¿eh? Muy bien, muchas gracias Wasser por haberte pasado Me alegro de haberte conocido A ver si te vemos pronto Pues me parece que voy a tener que ir a por unos cuantos stacks de abeto, ¿eh? Si no, eso no lo vamos a acabar Yo lo veo bien, macho, no sé, el tamaño lo veo bien, ¿no? Bueno, los abetos están por allí Vale, estos no los cortamos, que estos son los árboles de decoración Pero todo ahí, todo esto que tenemos aquí Este abeto sí que... Sí que puede saltar Como si fueran piojitos En la cabeza de un niño pequeñito Los vamos a hacer saltar Y los guardos abetos no sé si son iguales, sí Claro que sí, ¿eh? Mierda Que son grandes, ¿eh? Los puros Pero se pueden volver a plantar esos de decoración ya, ¿eh? Hola Ian, ¿qué tal? ¿Qué tal Winter? ¿Cómo te vas? Espero que Trax no te esté retrasando por lento No, que va, no te preocupes Ahora mismo estoy solo Estoy continuando porque me aperecía Esta mañana jugar un poquillo y nada, y me he metido Estamos haciendo el silo ¿De verdad es aquí? Mirad, 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 mirad No sé si veis aquella cosita así blanca, roja Eso es el silo, uno de los silos Está muy bien Normalmente no retransmito hasta ahora Cuidado, ¿sabes? Pero me apetecía Así que estamos recogiendo madera de Beto para la cúpula del silo Porque queda muy bien A mí me gusta como queda, la verdad ¿Al final no te gusta o qué? ¿Qué es Buruhai? ¿A ti no te gusta? ¿Lo harías de otra manera? Es que necesitamos un montón de madera, ¿eh? Podría... Podría ir a por... A por huesos Y hacerla triple, ¿no? Pero por el momento vamos a recoger un poquito más de maderida por aquí Pues me alegre mucho verte ayer ¿Ayer fue o antes de ayer, Ian? Hace un año que no retransmitían Twitch y... Has venido, tío Has venido a la llamada Si fuese un mono, te pondría una mancha de ketchup en la frente y dirías Simba Estoy como el cuerno de guerra Es la llamada Me alegra mucho de verte, tío A ver si consigo... Esta vez no voy a dejarlo ¿Vale? Pero me lo voy a tomar con más calma Si algo no me gusta O estoy cansado O me encuentro mal Cortaré el directo Me iré... Esta vez me lo voy a tomar con más calma que el año pasado Y si me apetece retransmitir, aunque no sea mi horario Pues también lo voy a hacer Si lo hago solo, lo hago solo Y no tengo con quien hablar, pues no tengo con quien hablar A ver... A ver... A ver... La mayoría de las veces sí que suele haber gente aquí, ¿no? Claro... También soy mis coleguillas y eso Pero tampoco... ¿Sabes? No quiero... No quiero estresarme con el asunto y yo ¡Josero! Muchas gracias por el follow, tío Bienvenido Bienvenido al club de los emboliados, tío Cuarta planta del hospital psiquiátrico guatemalteco Como... Los altramuces Ok, no, problema Yo estoy disponible 24-7 Cuento contigo, entonces Muchas gracias, josero Espero que te lo pases bien, Franco Quiero hacer cosas... Todo esto lo estoy haciendo para vosotros, eh Todo, todo O sea, el mapa este de Minecraft Es para luego sacarlo Para que os lo descarguéis todos y lo juguéis como queráis En principio mi idea era hacerlo para que lo podáis jugar en modo aventura Pero eso ya cada uno que se lo ponga, ¿sabes? O sea, nosotros sabemos un poquito de parkour Un par de cosillas por aquí, otra para allá Pero claro, una vez que entres te puedes poner tú en creativo Si te da la gana, ¿sabes? Eso ya que lo decía cada uno Y hacemos unos cuantos brotes Yo creo que con estos brotes Es suficiente para que saquemos... La madera que necesitamos Solo hay que seguir los árboles grandes para encontrar... Esto es un cultivo, o sea Estoy flipando que todo lo que hemos hecho por ahora Esto es un maldito cultivo Ponerse en creativo y poner penes por todos lugares Solamente hemos hecho esto Un cultivo Me cago en la leche Me cago en la leche No quiero estropear el cultivo ¿Por dónde bajo? Voy No hay agua por aquí ¡No! No tengo para plantar Me cago en la leche No tengo para plantar No me gusta eso No podemos dejarlo ahí Me va a dar un ataque Vamos a por un azahar y lo replantamos Me cago Ponerse creativo y pones todo penes por el lugar Como personas maduras que somos ¡Claro que sí, tío! Como personas maduras que somos ¡Ay, qué rosa ya me ha hecho! A ver... Generales Vamos a hacer la de ahora, ¿qué coño? ¿Dónde me cojones? Vale Y vamos a coger... No, tú no Vamos a coger dos de estos Esto lo metemos aquí Vale Nos llevamos una puta azada de oro para... Claro que sí Como buen druida Panoramix Que tenía su azada de oro Para recoger sus mierdas por ahí Y rompibilidad Vale La puta zona mágica Cada clic derecho te hace un tazón de Choco Griffiths Para el desayuno Bien, 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 bien Estamos explotando el terreno Bueno, macho, es que hay que tener un cuidado con los putos cultivos que... Es que te enferma, ¿eh? Hay que tener, macho... Hay que cuidarlos como un niño paralítico, joder Hay que tener, macho... Hay que cuidarlos como un niño paralítico, joder Con el clic derecho haces por... Vale, vamos a hacer esto No me gustaría cerrar esto aún, la verdad Por si tenemos que salir aún Como esto también se va a ver por dentro, quiero que las esquinas se vean bien Entonces esto por aquí... Porque por dentro quiero que se vea la cúpula, ¿no? Entre comillas Me gusta que tenga corteza por todos lados el árbol Perfecto Y esto lo dejamos así, ¿no? Lo dejamos aquí abierto, para tomarse ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo vamos en madera? Vale Luego esto, pues ya... Lo pondremos en los pisos y tal Por el momento no hace falta Por el momento es decoración A mí me gusta A mí me gustan grandes Lo veo muy bien Y vamos a hacer el otro por allí El otro sí ¿Cómo lo he hecho? No me acuerdo 3, 1, 3 Vale, sí Vamos a coger roca No currazos nos hemos metido aquí, macho Vamos plantando toda esta mierda Me recuerda una peli donde la parte ponen En el techo, en un silo Y de ahí no me acuerdo No me jodas ¿No os ha tirado semillas? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Desaparecen las semillas del puto fuego? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué es esto, tío? Ay, con la madre que va Nacho, me trolean hasta los putos cultivos, tío Por aquí, lo ponemos por aquí ¿No? ¿Cómo lo veis? Por aquí mismo A ver 1, 2, 3 1 2, 3 1 1, 2, 3 1 1 1 1 Mierda, coño Ahí me he equivocado, eh 1, 2, 3 1, 2, 3 Y ahí también me he equivocado, eh Vale, no me acabo de equivocar ahora Hostia, tú, que se hace de noche, mierda Hasta la agricultura misma es troll Ya nadie se salva Hostia, qué putada, macho Me jode muchísimo Lo de tener que ir a dormir allí Es una putada Porque como No vayamos a las camas de allí Y, por ejemplo, vayamos con una cama por ahí Ya nos ha pasado Acabamos, eh, eh, apareciendo en el puto spawn Del servidor O sea, del realm Y tenemos que meternos un patio de 11.000 cubos para volvernos O sea, ahí paso Prefiero venir aquí Y caminar 11.000 veces 100 cuadrados Que volver al principio y tener que venir hasta aquí Débate a otra cama, no El efecto es el mismo, tío Aunque deje una ahí Y me acuesto en esa cama y luego la quito Claro, tío Es lo mismo ¡LAS CANCIONES! Puto anuncio Meten anuncios hasta en la puta sopa En todos lados ya A ver Vale 1, 2, 3 1, 2, 3 Perfecto Y este Vale Puesto afuera Y esto es el silo, eh Tampoco es que sea muy grande Pero bueno Ahora haremos el caminito de... Creo que lo voy a hacer de arena Bueno, creo que lo voy a hacer de arena Fíjate lo que te digo Ahora Las escaleras las ponemos aquí Ponemos aquí la puerta Y empezamos... Empezamos con rojo, ¿no? Creo que era rojo el primero No estoy seguro Vale Hostia, tú, pero no tengo escaleras, mierda Otra vez pa' vuelo Me cago en esto Que pateo me estoy dando Vale, y otra vez pa' atrás, coño Quedate un burro Y le pones el cofre lleno de camas Y cada vez que sea una noche sacas una Claro, y lo plantamos todo Hacemos un huerto de zanahorias y de camas Lo llenamos todo de camitas también Jajaja Nada, así no pasa nada Volvemos enseguida A ver Eh, esto es del Thunder Strike, eh Jajajaja Qué guapo, no lo había escuchado Hostia, qué guapo, eh No sabía que tenía esta canción metida en la playlist Vale, a tomar por culo los palos Vámonos allá pa' allá Está en B, ah no, es bien No entiendo qué es estar en B Estos son patatas, estos zanahorias Como mola, eh Yo lo que me imagino es que cuando abramos el servidor La gente empezará a pegar saltos por aquí Cargándoselo todo Y disfrutarán como niños Ah, coño, la bomba, vale Ya lo pillo con Thunder Strike No macho, son chistes muy complicados para estas horas de la mañana Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Hemos hecho seis Seis filas ropas hemos hecho, ¿vale? Una Vale, ahora hacemos esto Y dos Coño, esto es el Pacific Rim, este sonido, eh Ahí son las dos Está en B, dice el otro Hostias, me cago en 10, ya estamos otra vez Qué poco, qué poco me dura el equilibrio macho Equilibrio No equilibrio Esa es la tercera fila ropa Vale, tercera, eh No se nos olvide No se nos olvide Hace seguir con Tenemos los Tien De las tierras solo ya Es la cuarta Uno, tres, cuatro Lo que pasa es que esto está más levantado, entonces A lo mejor no habría que hacerla tan grande, ¿no? Vamos a... No quiero hacerla igual, ¿vale? Vamos a hacerla esta un poco distinta En vez de hacerla de seis Vamos a hacerla de cinco Y la wikima Va a ser de tres de altura La última fila roja Vale, ¿qué os parece? Va a ser un pelín distinta, simplemente Es una diferencia que apenas se va a apreciar, pero que oye Salgo, salgo Vale, eh... Ahora nos toca el tronco este El tronco, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho así, si no me equivoco, ¿no? Vale, espera Vamos a poner la escalera Ay, mis tobillitos Mira el ritmo, la música y todo, ¿sabes? Poniendo escaleras Vale Lo que pasa es que creo que vamos a necesitar más madera a Beto, ¿verdad? Lo que pasa es que creo que vamos a necesitar más madera a Beto, ¿verdad? Y porque el primer piso gasta muchísimo, ¿verdad? Y porque el primer piso gasta muchísimo, ¿verdad? Uff 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 Que no muera 3 No me jodas, tío me voy a quedar dos o tres, ah no justo, tres, me quedan tres ahí, ponemos esto aquí y ya está, me queda una por abajo no ha quedado bien pero bueno, no pasa nada, escucho por ahí un Yoshi, sí, yo también lo he escuchado vamos a verlo de lejos, a ver que tal ha quedado eso sí que fue jodido el molino, estos no, estos son chilos ¿no? ¿cómo lo veis? ¿mal? ¿bien? ¿qué opináis? me gustaría escuchar vuestras opiniones no parece mal ¿no? está bien, sí vamos a hacer ahora los caminitos ¿vale? uff, la de trabajo que hay aquí, ahora tendríamos que hacer lo de los animales ya nos hemos tirado un par de días, joder, vale, vale, ya tío, bien gracias tío mira todas esas opiniones a ver, que vale que hay pocas pero goño, os aprecio por muy pocos que seáis la opinión aquí de todo el mundo cuenta vale ¿qué iba a hacer yo ahora? ah sí, el camino, el camino, hay que hacer el camino y el camino me gustaría hacerlo lo podríamos hacer de diorita, fíjate lo que te digo pero así sin pulir diorita y losas de piedra podríamos hacer también esta canción no cambia pronto la quito ¿vale? porque me está rayando la cabeza bastante a ver, un segundito chavales perdón, ya estoy vale bueno, vamos a hacer el caminote ¿no? mira aquí por ejemplo hemos hecho Andesita hasta allí pues vale, entonces vamos a hacer las los hilos de diorita vamos a hacer un camino y ya está podríamos hacerlo de hecho el camino hacia hacia el molino bienvenido al stream en caso de que hables español no inglés hostia tú, hay que dormir bien, pues yo creo que de tiempo al tiempo ¿sabes? esto puede esto puede cobrar matices interesantes welcome to the young god thank you for the follow dude gracias por el follow por seguirme and enjoy hablo los dos pero hablo mejor el inglés ok dude if you need to understand something that we speak in Spanish because most of the people speak in Spanish I have no problem to translate for you ¿te gusta Boku no Hiro? me encanta de hecho mira ahora que lo dices no sé si me dirán algo por esto pero un segundito Odd Future me encanta Boku no Hiro tío creo que tiene copyright esta canción por cierto pero ve da igual yo no stream me he pagado nada dinero así que si me borran un vídeo me la pela es todo eso es un anime es un anime que está bastante chulo tío vamos a hacerlo por aquí preferiría no tentar a la suerte si no te importa Darkslunger por fa vale yo tengo mi lista de reproducción aquí sin copyright entonces es lo que lo que solemos escuchar vale vuelvo a la de antes vale vale vamos por aquí asegúrate de buscar Boku no Hiro y no busques Boku no Pico ¿qué es Boku no Pico? ¿Uno Pai? curiosidad ¿qué te parece el mini relleno de la serie? no ponen a ver hay series que tienen mucho más relleno hay series que tienen muchísimo más relleno que Boku no Hiro pero la serie en sí mismo es que me gusta al menos hablan de la misma temática ¿sabes? quiero decir no es como Bleach que de repente cambió completamente buenos días Skirtia ¿qué tal? ¿cómo estás? pues eso que no es lo mismo que Bleach que por ejemplo se fue a la mierda cambió completamente la historia en un momento de la serie o como Naruto por ejemplo que directamente los personajes paran de evolucionar en determinado punto de la serie ya no sabes no hay nada nuevo o sea es lo mismo pero con misiones van haciendo misiones historias en Boku no Hero el relleno el mini relleno que han puesto los personajes siguen evolucionando siguen desarrollando sus personalidades sus poderes ¿no? no sé me gusta más la verdad vamos a ver cómo hacemos esto creo que vamos a tener que movernos de allí directamente pero ahora están peleando otras escuelas yo me he quedado no sé no sé en qué episodio estar pero yo me he quedado en el 13 si no me equivoco de las tercera temporada es que están ahora en el acaban de construir una especie de hotelito así para los alumnos de la escuela esta de héroes casi se sale el agua lo que pasa es que se está haciendo una línea blanca en medio tampoco pasa nada es que si no lo hago de uno en uno pasa que puedo quitar un bloque de agua y se va a la mierda todo el cultivo ¿sabes? ¿más por el 15? sí no lo sé la verdad no lo sé no sé en cuál hace un par de semanitas que vi el último la verdad no sé si habrán sacado más o qué ah pues es verdad me puedo poner la pala en el otro lado vale mejor no ¿vale? por favor esas ideas molan pero con palas normales no es tan mierda que yo gracias estoy poniendo tres veces más de lo que he quitado con la pala vale que a poquito ya tenemos que tirar para allá por aquí podemos tirar ya una pala no tan poderosa brujay sí mejor no sigo viendo pero no es por nada pero tengo no sé si conoces los posters posters no sé a qué te refieres posters postergays es una película de miedo ¿no? ¿se interrumpe por un anuncio? es justo lo que acaba de pasar literalmente ¿postergays? ¿puedes eliminar los cortes de tu edificio? ¿cómo este? pruébalo durante siete días gratis y despídete de los anuncios spotify que lo sepa si alguien de spotify me está escuchando solo quiero decirle lo siguiente no estoy escuchando música que sea de pago porque soy streamer y te garantizo que por conforme más anuncios me pongas menos voy a pagarte es lo mismo que le pasó a Alan Walker ¿sabéis quién es Alan Walker? ¿no? la canción de Fader ¿sabéis quién es Alan Walker? ¿sabéis por ahí? ¿alguno? Alan Walker el tipo hizo un par de canciones sin copyright ¿qué es lo que pasó? que hizo una buena canción un par de buenas canciones no una la verdad y como no tenían copyright todo el mundo las podía escuchar ¿cuál ha sido el resultado? que el resto de sus canciones sí tienen copyright pero como se dio a conocer y encima era gratis ahora el tío se está forrando con las de pago mira esta canción la puedo poner por aquí sin problemas a ver si la encuentro la tengo que tener por aquí mira esta la conoceréis pues esta canción no tiene copyright el puto Alan Walker es un crack bueno qué bonito qué bonito está quedando esto qué bonito ahora simplemente simplemente hay que seguir el camino y ya está ¿sabéis? ahora vamos a poner un par de antorchitas lo que me mola es esto está la puerta dos a la izquierda pero bueno da igual scriptian si vas a entrar avísame y te muevo de canal ¿vale? un puto Alan Walker a mí me encanta y mira que no soy muy de música tecno y eso ¿no? pero joder es que me gusta no sé lo hice bien tienes hasta el traje del agua joder qué gracia vale vamos a coger antorcha y vaya claveto ¿qué? no esto no es no ¡astroces mi tío! uy mira pero es que se va va anochecer ya eh a mí me gusta el de las uvas en la cabeza ahora es de Bukunohiro no me acuerdo como se llamaba que siempre está obsesionado con verle las bragas a las frías es muy gracioso vale ya se ha conectado aquí a Sparkly es mi bienvenida voy a bajar un poco de volumen que ahora ya hay más gente vale pues tenemos que dormir ya prácticamente ¿has visto los dos silo? vente aquí arriba dime qué te parece está muy bonito uvas en la cabeza no digo nada es que uno de los personajes Ian tiene como uvas en la cabeza que son súper pegajosas y no se pueden despegar ¿vale? su poder es lanzarlas ya está pero el problema es que conforme más uvas se quita de la cabeza sangra sangra por el cuero cabelludo ¿qué te parecen los hilos? ¿hilos? ¿no lo ves? no ah pues mira el directo que nombre a un héroe de Boku no Hero pues el ah los hilos si los hilos te había escuchado hilos si los hilos de coser y ostras que quince hilos no sé nada vamos a dormir va y ahora voy ya a poner las antorchas por el huerto y en teoría el huerto ya no tendría riesgo de que apareciese ningún boss bueno sí la montaña esa habría que vallarla también no sé cómo lo vamos a hacer esto la montañita esta hay que vallarla o sea hay que hacer algo ahí porque es que ahí están spawneando creepers todo el rato no quiero que bajen y revienten el huerto ¿sabes? no puedes fijar el huerto es hermoso oh maito oh maito oh maito oku no Hero oh maito trez cuatro aquí asustia pues a lo mejor me faltan vallas eh trez cuatro por aquí Lo que nos está haciendo falta ya es un huerto de árboles Un huerto de árboles ya Sin madera Estoy cogiendo yo madera de las montañas de ahí atrás Hombre, hay que pelar algo y demás, pero... ¿Y cuál es tu superpoder? El vuelo y el tuyo tengo superfuerce ¿Qué tal tú lanzo uásperas cosas que crecen en mi casa? Efectivamente, así es Pues escúchame, creo que hay un... Escucha ahí, Ana, hay un superpoder que es aún más estúpido Es una tía que en los lóbulos de sus orejas ¿Sabes lo que es un enchufe de Jack? Donde enchufas tú los auriculares Eso es un Jack, ¿vale? Un enchufe Jack Pues hay una tía que su superpoder es que tiene en los lóbulos de los dos enchufes Ya está Ese sí que me parece una puta mierda Ese es una mierda, tío, eso qué cojones Ay, el Pikachu es buenísimo, sí Hay otro, ¿vale? O sea, en teoría En teoría, ¿no? Conforme... Cada superpoder tiene su contrapartida, ¿no? Es decir, si tú por ejemplo eres superfuerte A lo mejor lo eres durante poco tiempo O te haces mucho daño al ser fuerte Que es lo que le pasa al protagonista, ¿no? Cada superpoder pues tiene su contrapartida Tiene un... Una cosa mala, ¿no? Que pasa en cambio Como por ejemplo el de las uvas Cuando lanza demasiadas pues sangra ¿No? Bueno, pues hay un pavo que electrocuta a la peña Que está como supercargado El tío tiene como el poder de la electricidad Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando utiliza demasiado su poder Pues por él también pasa electricidad Y el cerebro funciona con electricidad Entonces se vuelve tonto Y te ves el pavo Que cada vez que lanza una descarga eléctrica La siguiente escena es el tío Haciendo el imbecil Haciendo... ¡Uy! ¡Uy! Es muy bueno Es como muy tonto, ¿sabes? El pobre Uno, dos, tres, cuatro Por aquí Es el superpoder Electrocuto gente Pero me vuelvo estúpido después Voy a ponerlo aquí Uno, dos, tres, cuatro Tres, cuatro Vale, yo creo que así está bien A no ser que puedan spawnear encima De los pajares estos Los bichos en teoría Debería estar bien todo A ver, ¿qué opinas sobre los malditos shipeos? Que ya me tienen hasta la madre Uraraka y Bakugo Si es un shipeo No sé lo que es un shipeo Sí, yo tampoco Yo iba a preguntar lo mismo No tengo ni idea De que es un shipeo A qué se refiere No tengo ni idea, drogo Vale, pues voy a por... Espera, no ¿Qué coño? Si tengo... Joder, madre mía Pero ya he saltado Bueno, pues voy por fuera Coño, que no quiero romper el huerto Pues lo único que está quedando Vale, ¿quieres venir a... A cortar madera? Es que necesitamos madera Vale, pues vente, anda ¿Ves dónde están los abetos estos tochos Que están para decorar el fondo del huerto? Un shipeo es cuando quieren que dos personajes Se queden como pareja Ah Pues me parece que el más afortunado No es el de las uvas en la cabeza Porque está siempre con la chica esta Que puede crear cosas de su cuerpo Me parece muy afortunado Y el Deku con la Uraraka Pues mira Siempre hay una... Siempre hay una waifu por ahí, ¿no? Que va con el protagonista Podrías traer polvo de hueso Pero muy fuerte Sí, un segundo Te estoy organizando Todo lo que tienes Ah, vale, no hay problema Sí, sí, yo estoy todavía por aquí Todo esto va a ser Un... Un buen... Una buena arboleda así De árboles grandes Y largos Estamos muy empalmados hacia arriba Ojalá existiera eso en la vida real Que los superpoderes O la waifu Yo tengo una waifu Se llama Yumi Yo sigo en el retorador Así que se ve guay Cosas también Esto va a tener buena pinta, ¿eh? Un poquito más El volumen de la música El shippeo ¿Sabes qué estaba pensando hacer? Bueno, no sabéis No sé si habéis visto la... La imagen que he puesto de... Para los vídeos de YouTube De esta serie Aparecemos Yiltarus Y Noctanio-Yo Y Yumi No sé si os conté en su momento Que nosotros formamos Formamos una especie de tribu de Endermans Y cada uno tiene pues Una skin temática, ¿no? De la tribu de los Endermans Yumi Es la que hace esas skins Creo Que como premio Más adelante A lo mejor yo que sé Voy a poner un countdown Cuando lleguemos a 1500 followers Por ejemplo Que Yumi haga una skin Y la regale a uno de los followers Una skin personalizada De la tribu de los Endermans Que ha hecho Yumi Lo importante es que la has hecho tú No cualquiera No es una skin robada No, no Una skin personalizada Hecha por Yumi De la tribu de los Endermans ¿Qué te parece? ¿Tú estás dispuesta a hacer una skin Para uno de nuestros followers? Claro ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Los árboles estos? ¿Qué te he dicho? ¿Los árboles grandes? Vale Hay que quitar todo esto Yo tengo miedo de romper mis contidos Eh, pues ve por fuera Ve bordeando Yo cumplo, eh Yo cumplo Ian Soto os lo puede decir El año pasado Me obligaron a Hacer el baile de Lambolian Y tuvieron que Hicieron un clip Fue una cosa Madre mía Que vergüenza que pase Pero si le toca a alguien Que no tiene el juego Bueno Participará todo el mundo Que quiera ¿Sabes? O sea Yo iré recogiendo nombres Y que diga Yo quiero, yo quiero, yo quiero Los pondremos en un bloc de notas Y sortearemos ¿Sabes? Toca Nos hacemos una secta De tribu de Endermans Sería la hostia Un edificio así Eh ¿Los huesos tienes? Te paso esto, ¿vale? Me vacío yo un poco Y me pasas tus huesos Nos has traído Sí ¡Buenos días! Podrías ir a por polvo de huesos Porfa ¿Dónde están? Están... No lo sé ¿No has organizado los cofreticos? Yo es que he traído un montón De huesos del spawner De la granja de experiencia O sea Aquí Es que hay No sé qué coño pasa Pero hay una familia de cerdos Que yo creo que se están reproduciendo O sea En esta zona Un coño Aparece un cerdo cada dos por tres No entiendo por qué Como un follete Que había recolos Que cuando a mí no lo esperaba Había sufridas ahí Automáticamente A los rojos de huesos ¿Lo hago yo? ¿Me das plena libertad? ¿Para qué? ¿Para hacer un edificio de los Endermans? ¡Hombre, no! ¡No, hombre! Eso... Eso tiene que ser algo Hecho por el Master Hombre Del mapa Los cerdos dominarán el mundo Dice Ya está otra vez Es porque Están metiendo A mí O sea Oye Yo ya paso de mutearlo Porque, mira Voy a ordenar esto Que digo que yo Un día de estos Quiero hacer una casa Súper Te escucho muy bajito Espera Te voy a subir el volumen Un poquito Para que te escuchen todos Nada, tranquilo Ya está Un día de estos Quiero hacer una casa Súper Vale Es que es por la mañana Y tiene la voz un poco tomadita ¿Sabes? Pero bueno Sí, perdón Vale, estoy yendo Porque igualmente Hay que dormir Hay que dormir, ¿vale? Estoy yendo ya para allá Y de paso Dejo toda la madera Y me llevo el polvo de hueso Pues todo eso de ahí Vamos a hacer un bosquecico Ya veréis Es que va a molar un montón Este mapa Tiene un proyecto en mi mente Te lo juro Va a molar muchísimo Y esta paya hay aquí Eh, que vayas No sé No me metes ya Vale Prueba pensar Lo que podemos hacer aquí Me emociono Me emociono O sea He apretado tanto el culo Que me ha aplastado los huevos O sea, imagínate Vale, ¿dónde están los huevos? Dos stacks Dos stacks Y... Ay, mira Pero si meto aquí los brotes No, no, amigos Entonces ya nos plantamos ¿Dónde coño? Ah, aquí están los brotes A ver Vamos a hacer Una granja de mulas Ya verás Es que, sabes que Estos árboles Es que me encantan Os lo juro, ¿eh? Aplastaron los pobrecitos Vamos a quitar Todo este bosque de aquí Recogemos madera de paso Que ya vamos muy apurados ¡No! Joder Vamos la leche Ahí va He pesado el culo Yo conforme camino Aflasto los cultivos Vamos a ver Esta parte de aquí no Porque esto va a ser un puerto Os recuerdo Todo esto va a ser un puerto Y ahí vamos a poner Buah, chaval Es que esto tiene Va a quedar muy bien Me corto madera Estoy aquí Si quieres venir aquí Y ayudarme a cortar Yo te voy a hacer ¿Dónde los árboles? ¿Dónde estaba antes? Sí, sí, sí Me pierdo fácilmente Buenos días, Jumia Buenos días Buenos días Vamos a ver Estoy A ver, no quiero cagarla Y dejarme una mierda de tronco de estos Vamos a quitar toda esta mierda Porque vaya tela, que cancercito del bueno me dan los troncos cuando se quedan ahí flotando. Ah mira si estás aquí. Odio estos árboles porque se hacen super grandes. A ver, hay prey más creo. ¿Es alguno más no de verdad? Florianos. Dice ahí un asunto, mmmm, cancer. Voy a Homer Simpson, mira aquí hay otro. Ahí hay otro. ¿Llevo? Yo creo que ya está. Tenemos que hacer un espacio donde podamos de arboledas, ¿sabes? No hace falta. Que vamos a tener un huevo aquí de árboles para cortar y todo ya verás. Esto va a ser tremendo. Vamos a cortar todo esto. Y cuando terminemos de quitar todo el bosque, de hecho, me pondré a plantarla desde allá. Porque hay agujeros en la valla que están pensados para tener un árbol de los tochos ahí en medio, ¿sabes? A ver, te lo puedo enseñar. A ver, te lo puedo enseñar. Por aquí, por la valla, ¿veis? Ahí, en el suelo, use antorchas. El inconveniente es que creo que no crecen y están pegados a algo. Efectivamente. Entonces esto hay que quitarlo. En teoría creo que era con dos de separación, incluso. ¿No puede ser? Vale. Para que crezca esto ahora, tenemos que quitar todo esto. Creeza. Por una vez que lo quitemos no pasa nada, ¿veis? Quitamos este. Y en teoría ahora sí que debería. Efectivamente. Ahora volvemos a plantar esto. Ya veis que todo tenía, de verdad. Menuda mecánica más estúpida que tiene el puto juego, pero bueno. Vamos a ponerlo aquí. Las vallitas chingonas. Vale, y ya tenemos otro arbolito aquí. Muy bien, muy único. Hermosote. Vale, pues tenemos que hacer más, la verdad. Aquí tenemos que poner otro. Estoy despejando un poco los alrededores. A ver. Dos de distancia. Ahí. Ahí no puede haber nada. Aquí no puede haber nada. Y aquí tampoco. Dos de distancia, ¿no? Aquí. Ahora sí. Vale, Ancho. Que hay que preparar todo esto. Espera. Es que antes las hierbas tampoco dejaban crecer los árboles. Sería muy curioso. ¿Veis? Y ahora lo hacemos así. Y ponemos unas ambrosias. Y ya está. Poquito a poco, pues ya esto va poblándose. Digámoslo así. Madre mía. Madre mía, como tengo el inventario, tú. ¿Estás cogiendo esto o sí? Te voy a pasar un par de cosillas. Anda, niña. Que tú probablemente vayas vacía. ¿Estás viendo esto o sí? Sí. Maravilloso. Vale, a ver. Ahora habría que esperar a que se rompiesen todas las... Todas las hojas, ¿no? si o va rápida escucha tengo yo también un hacha aquí estás utilizando un hacha de diamante tiene eficiencia no tiene rompibilidad no es eficiente pues estamos igual es que la mía también tiene solamente eficiencia hoy pero si aquí hay un árbol como te has dejado un árbol aquí en medio buenas noches yagir cómo estás bienvenido espero que te pases bien con todos nosotros para quitar estas hojitas yo creo que esto yo creo que el bosque hacia atrás queda bastante acertado vamos a subirnos aquí para ver un poquito de un poco de perspectiva hay que hacer todo eso entonces aquí hay que plantar más vale pues vamos a plantar aquí sabéis que a todo esto habría que haber cogido un poco de brotes de los de allí tengo brotes de abeto necesitamos de abeto a ver cómo hacemos esto estos son dos vale y poquito a poco poquito a poco esto va va teniendo buena pinta sí sí o poquito a poco que se pueda pasar por aquí abajo que la gente se pueda pasar por aquí cuando vengan pero que no se vea nada desde lo lejos que se pueda pasar a que esté frondoso que venga de todo un poquito ahí está y todo tipo de madera del mismo no? sí, vamos a poner abetos eh, no crece lo escribió por accidente no te preocupes tío ahí estamos lo que pasa es que claro, hacia aquí va a ser el puerto entonces vamos a hacer como una especie de muro bueno macho, de verdad, es que los putos cerdos estos, te lo juro, es que aparecen de la puta nada, eh una cosa así, ponerlo por aquí vale, me he quedado sin brotes de abeto voy a por brotes, creo que tenemos, eh a ver qué tal se ve desde lejos sí, yo creo que empieza ya a adquirir matices ahí de, mmm está frondosito, está peludito el bosque peludo ya tiene nombre el bosque vale, ya tiene nombre el bosque, el bosque peludo creo que teníamos dos stacks de brotes pero igualmente a lo mejor necesitamos ir a por más aquí tenemos un poquito más un stack y medio, bueno mira el bosque peludo ahí al fondo mira como el bosque peludo, claro que sí ya empieza ahí a tener frondosidad a estar espeso ya huele a tigre dentro, coño me conecto en una hora a no ser que chapes pues no, no tengo intención de cerrar en ningún momento cuando sea la hora de hacer la comida me tenga que ir a hacer la comida pues chaparé sobre la una o así en un par de horitas o así hace noche joder, es que acabo de venir uy, espera ha crecido en una distancia de uno vale, vale, vale vale, pues voy a dormir va, yo también es que solamente he vuelto para poner un árbol vamos a tener que plantar muchísimos árboles ¿sabes, no? wow mira, mira mira, mira mira los globetes yo los pillo demasiado lejos de la cama, eh es que me encantan los globetes oye, hijo de puta, me matan me matan los peces y los chingones que malos que son es que no sé te va a poner un... ya está, el acabado no llegó tan rápido como llegaste tan rápido vale y vamos a ponerlo un poquito más para allá eso es lo que quiero que no se vea detrás no creo que se vea que hay detrás por aquí por ejemplo tendría que ser aquí vamos a hacer este por aquí por ejemplo también podríamos poner más pero hemos visto que a una distancia de uno de tierra de un bloque sí que crecen así que eso es bueno crece crece esto sí que es un bosque coño poco a poco poco a poco vamos a ponerlo por allí lo bueno es que hay algunos que son así como de hojas y tapan muchísimo más así como las hojas muy bajas sí que no todos tienen la misma altura claro por ejemplo si estas anzorchas y eso sí es un bosque no como los que tengo en mi casa hay que bueno me aprecio en toda la cara no por aquí aquí nos falta un poquito no 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 es decir es decir esto es natural digámoslo así el árbol que viene aquí le corresponde por la generación de mapas y de ahí así que los marqué ahí están a plantar esto otra vez no 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 lo ponemos ahí aquí ponemos pues nuestras anthrosias vale vale vamos a plantar un poquito más por aquí Sí, ¿eh? Yo creo que está ya esto molando bastante ¿Qué pasa? Que no crece esto Ah, ¿se va por esto? Pues sí, ¿ves? Hacia skin aquí, ¿ves? Las vallas y las antorchas sí que no las traspasa No las crece ¿Por algún extraño motivo? No Algo más que nos haga esto Esto está bien aquí, increíble Un poquito más por aquí Esto tiene que ir fuera, está claro Vamos, coño Ahora Poco a poco Aquí por ejemplo podría ir otro Por aquí podemos poner otro Y por aquí corresponde otro Ahí estamos Yo creo que está quedando bastante bien Ahora nos alejaremos con un poco de perspectiva Y le echaremos un vistacito de lejos Y así es como se acaba con una tonilla y las tiras Mira, aquí, uh Por aquí hay más Manzanitas Se han caído Mira, por aquí falta un poquito más Mira, hay otra manzana Ah, no Es una mapola Es una mapó Por aquí, ¿no? Por aquí, más o menos Por aquí Ahí está Si todo esto... Aquí van a hacer falta una cantidad de brotes Ahí abajo hay un abeto de estos Si, si, no Si vamos a tener que ir a talar algún bosque de abetos por ahí Vamos a tener que exterminar a la raza de los abetoides Pero claro, estaría bien... ¿Cómo? Vamos a reordenarnos ¿Sabes? Aquí hay una cueva Y no me mola nada Vale, aún tenemos unos cuantos huesos No os preocupéis Ahí está Y creo que este es el último árbol que puedo plantar Efectivamente, wonder Vale, vamos a echar un vistacito a ver cómo ha quedado Está oscurillo, ¿eh? Está un poco turbio ¡Hostia! Una aladilla, una aladilla Sí, sí, sí Ah, no, es Yumi ¿Eh? ¿Eh? Vámonos Tenemos que subirnos a la montaña para verlo con perspectiva Pero yo creo que está bastante bien jugada, eh, tío Me encanta No he subido y me encanta, la verdad Está quedando bien Hay que vallar esto Hay que vallarlo cuando andes ya Porque ya hemos tenido un par de accidentes aquí con Creepers Sí, pues todo eso va a ser un bosque como ese Fijaos Sin tocar el bioma, ¿eh? Ay, sí, sí, sí Esto está quedando muy bien ¿Qué te parece? Mira el directo, niña ¿Qué te parece? Mira el directo, niña Vale Pues nada Voy a pillar un poco más de nivel Hostia, no Es que lo que deberíamos hacer es conseguir un poquito más de diamante Porque no nos quedan No tenemos más hachas de diamante La mía la tengo por la mitad No tenemos más espadas Yo nunca he llegado a tener una espada de diamante Voy a dejar aquí todas las cosas O sea, tú eres un capetao Bueno, dejo esto por aquí Y me voy a minear Como mola estará un pinchado Pues voy a minear Espera, voy a coger otro stack de flechas De antorsios Hice unas cuantas, ¿no? ¿O quedan? Ah, aquí Vale Vale A minear se ha dicho Porque se da, ¿no? O sea, un poco de se da Y me voy a poner aquí Fortunio Que por cierto es Fortuna 2 No es Fortuna 3 Pero bueno Es lo que hay Ya La pregunta es ¿Dónde empieza a minear? Porque seguro que luego el Inoctanio me echa la bronca Pues seguimos por ahí El caminito que va a la ciudad Hombre, se está haciendo de noche ¿Dormimos o no? Estoy en la mina, nena No nos llame No ríe Oye, me gusta un montón esta canción Ah, mira Por aquí habéis hecho agujerito vosotros Empieza aquí Yo también me he picado un poco Si picas en el direccion agujero para esta acción de ricos Es que no sé qué dirección es esa, la verdad Madre mía Menudo desastre estamos haciendo aquí abajo Picando en todas direcciones, eh Espera, ¿pero dónde estás? ¿Cómo? ¿Dónde estás tú? En la mina Me he perdido por ahí, eh Como un retrasado No esperes que te diga ¿Dónde estoy? Porque no sé dónde estoy ¿Nos estució alguno de los pasillos que había? Eh, no Estoy haciendo uno nuevo Siempre que bajo hago uno nuevo, eh Tengo las coordenadas ¿Las quieres? No, da igual Digo en línea recta y ya está Ya está, que encuentre algo de diamante Ayer cuando estábamos Cuando estaba haciendo lo de la ¿Cómo se llama? La trampa de moh Que estaba en el En la mineshaft En la mineshaft Encontré tres ¿Cómo se dice? Sitios estos de diamantes Tres yacimientos de diamantes A ver, pasa a seguir Me pasó consigo nivel No, eso está mal Mira tu libro de recetas No me jodas Hay una receta, ¿no? Uy A ver Uy, qué raro No entiendo He cogido una mena de lápiz lazuli Y me dice Mira tu libro de recetas Pero no hay nada por mena de lápiz lazuli A lo mejor se es friando Oh, bien Esto nos viene genial La grava, la grava La grava, la grava La puta La grava La grava A partir de ahora Cuando encontremos esto Hay que minearla O sea, hay que extraerla toda ¿Eh? Porque se utiliza para hacer el hormigón Y el cemento Y esos nuevos bloques No los tenía en cuenta Más o menos Sí Es que antes no tenía Ninguna utilidad la grava Ahora ya Como puedes hacer cosas bonitas Me pone mucho los caminos Me pone mal A la gente picando recto Bueno, he hecho, tío Te espades, hombre Es lo que tiene Es lo que mola hacer Picar recto, tío Sí, no sería un caos Imagínate picando Cada uno para un lado Si haces una pasada Para encontrar El máximo posible De diamantes Y lo que es Esto es el nivel 9 Bueno, además Yo me fío De cómo tenéis esto A la altura Y lo que es No me enfado, es una expresión, a nivel 11, yo estoy en el, ah, estoy en el 11, es verdad. Pensaba que estaba en el 9, tronco. No tenemos hueco, joder, pero es que cuesta encontrar diamante aquí. Más difícil encontrar diamante que encontrar a Jesucristo. Eh, aquí hay un hueco de alguien. ¿Qué es esto? No sé. Ahí alguien ha dejado un hueco rarísimo. De hecho, hemos encontrado un copón de esmeralda. Lo que no encontramos es diamante. Tenemos pocos diamantes, de hecho ya no nos queda. Literalmente no nos queda diamante, tío. Y no es que hayamos gastado mucho tampoco, ¿sabes? No es que hay que he perdido mucho. No... conectar el inoctanio, a ver si voy a enchufar el directo, porque así como ayer lo vi, digo pues podemos jugar juntos un ratito, se ha conectado esto y dice no es que no puedo, tampoco es que hayamos gastado mucho, casa de diamante, molino de diamante, cultivos de diamante, pues me gustaría atraer a gente al canal la verdad, pero no se como hacerlo a las 8 de la mañana locos, a las 8, claro a las 8 de la mañana aquí, conectado Tengo el Discord en el móvil, por eso me ves conectado casi siempre, hombre mira diamante, aleluya 9, bueno no está mal, algo es algo no parece no, así en línea recta, hacia el infinito, en línea recta y estoy obteniendo piedra sin quemarlas, fijas, que barbaridad, como una trampa y un mapa y un mapa a la zona de los ricos porque en teoría mi idea es que nuestra casa sea en realidad un montón de casas, sabes? donde quemar las cosas sea la casa del herrero, por ejemplo, sabes? donde guardar las cosas sea el banco, por ejemplo, vale? esto es mi muerte muy cerca ahora mismo ánimo! me dijo eso de que podías cambiar el nombre de minecraft y me quitó ese nombre de ratkid y fincha un momento no te sigo, tío bueno macho pues me parece que me voy a tener que volver con 9 diamantes, eh? y 5 los quiero gastar en un casco a ver si consigo afinidad acuática o respiración porque como toda la mierda ahora sale debajo del agua o los pepinos demás en cambio el pepino no me ha llegado ahora creo que con esto ya nos petamos el inventario ah bueno, aún tenemos para un par de agujeros se escuchan murciélagos eh, se escuchan murciélagos eh, ya queda nada creo que eso ni lo puedo coger ya vamos a intentarlo pero vaya mira, 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 mira veo el cielo arriba a la izquierda se ve el cielo llevo x-ray eh, ya no puedo coger eso ya pues tira la rola qué pena 9 diamantes o sea, 4 en realidad y deberíamos hacer un hacha hostia, pues ahora que lo pienso debería ir a matar esqueletos ya que estoy voy a ir a matar esqueletos y al menos suba nivel 35 madre mía, tú menudo túnel más pequeñito que hemos hecho, eh? ¿alguien que me recomienda un juego de survival de colonos? ¿algo como el hecho de que me vaya funcionando con The Forest? el don de Starve, ¿no? el don de Starve puede ser... una mezcla de lo que acabas de decir, ¿no? el rollo Hechos Empires mezclado con The Forest ¿no, niña? si, ¿no? si, ¿no? si, ¿no? si, ¿no? algo como el ring war o they are billions no conozco esos dos, la verdad vale, a ver... estos fueron... vale, vamos a subir a nivel 35 no me gusta el logame, el logame me gustaba mucho su juego, ¿no? lo que pasa es que te obliga a estar todos los días metiéndote... no me gusta lo que grabamos cuando veamos, a dejar un grito así cima de cómo le digo ¿sabes? Vale, voy a subir un poquito de nivel Que rayas mucho dice cuando lo veis Ya, tío Pero es que va de planetas Igual que el Elite Dangerous Y eso, tío Y se mueven en lo que a mí me mola A lo mejor por eso jugué durante tanto tiempo a lo game, tío Porque a mí el rollo planetario y eso me mola, tío Que el Elite Dangerous me encanta, la verdad Me fastidia que no haya youtubers que me gustan Que jueguen más al Elite Dangerous, la verdad ¡Vamos! Ya no encuentran los que hierro y oro Ya, coño, pero el tema de, por ejemplo, construir las cosas, las bases planetarias y eso a mí me mola, tío Yo no los estoy comparando Te estoy diciendo que son del mismo estilo Y que me gustan los dos, por eso a lo mejor Y aquí me gustan los dos, por eso a mí me gustan los 4 Hubo uno de los conocidos que intentó jugarlo, pero vio que es darle mucha caña y paró. No digo el nombre por el chat. Ah, por escribirlo por privado. A mi no me importa que pongase el nombre por el chat. Espero que no sea uno de los que a mi no me guste. No me va a durar nada las palas de ritmo. Tampaje de botín, ¿sabes? Habrá que encantar ritmo con cuanto podamos. Ya, pero yo lo tomo como una falta de acceso ya que es otro streamer. Ah, no pasa nada tío, no te preocupes. Puedes pasar el nombre. Yo quiero saberlo, coño. ¿Sabes cómo te sientes cuando estás escuchando Spotify? Te estoy haciendo en una playlist. ¿Se me hace por un anuncio? Es justo lo que nos va a repasar. ¿Qué tal menos? Pues con Spotify también puedes eliminar los que se prolifican. ¿Como este? No. 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 Yo tengo el Oxygen, no te incluye... Está bastante guay, la verdad. Mira, esta es otra de las canciones de Alan Walker, que no tiene coches ahí. Eh, ya estamos ahí en 35. Buah, no me va a durar nada la espada a este ritmo, eh. Lo que pasa es que es la única espada con botín que tenemos. No me gustaría romperla, la verdad. Tendré que ir con ojos. ¡Pero puto! Esa streamer juega conmigo, puto. Eso no lo sabía. A ver niña, te lo digo así de claro. ¡Eres mini fan! Muchas gracias por el follow. Te voy a hacer una pregunta que seguro que tú sabes contestar. Yo juego a la Elite Dangerous y yo conocí a un youtuber por la Elite Dangerous, que le gustó mucho porque yo era muy poderoso en la Elite y me pedía ayuda siempre. ¿Te acuerdas de que... como se llamaba ese youtuber? Ay, sí, pero no me pregunto. Sí, sé quién es, pero no me acuerdo cómo se llama. O sea... ¿Sariña? ¿Sariña? Que yo no sabía en su momento que ella era youtuber, ¿sabes? Pero bueno. Lo pasamos ahí con ella y ya está. Sí. Vale, ¿has organizado esto? No, no. Bueno, vamos a meter aquí las pedronas. Tú ponlo todo ahí, que estaba volviendo para coger minerales. Vale, metemos esto por aquí. Grava... Grava... Vamos a meter aquí las venas de hierro. Madre mía, pues no tenemos mierda encima ni nada para repartir. Sí, ahora lo coloco yo organico también. ¿Qué iba a hacer yo así? Eh... Hacha, ¿no? ¿Era lo que iba a hacer? Es que no me acuerdo. Un hacha. ¿Qué iba a hacer con un hacha? Un casco. Un hacha y un casco. Ahí va. Eh, nos queda un diamante. ¿Cómo te quedas? Producido. Estoy motivadísimo, vaya. Un diamante para todos. Si los partes bien se pueden dividir. ¿Cómo molan los metales? Sin plan, no sé. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Eficiencia 4. Me vale. Y rompibriadre. Maravilloso. Ya tengo el hacha de cartalar, árboles. Producido encontrar. Dios mío. Respiración 1. Joder. Me gustaría meterle eso, pero es que... ¿Qué hacemos? ¿Le damos al 2 o le damos al 3? ¿Qué opináis? ¿Le meto nivel 3 protección contra el fuego 3 o respiración 1? Es que yo lo que gusto es la respiración. Es bueno. Al 3. Sí. ¡Oh! Afinidad acuática. ¿Qué ha pasado? ¿Te has matado? Sí. ¿Has perdido algo? No, porque he sido lista y me he salido de la zona del agua antes de lo mismo. ¿Te acompaño ahora abajo o qué? No, no. ¿Te ha muerto la niña? ¿Quieres un cajón cantado? ¿Dónde estás? Estoy abajo del dedo con mis cosas. A ver, todo esto es que hay que quemarlo ya. ¿Qué más tenemos por aquí para quemar? Nada, ¿no? Sorteo el 5. Bueno, habría que organizar esto, pero ya, eh. Ahora has colocado la parte de Asura, ¿vale? Sí, nada, tranquilo. Madre mía, como tenemos todo esto de mierda, pero hasta agachas, eh. Mira, las menas estas y todo. ¡Madre, amor hermoso! Vamos a meter esto aquí y a colocar todo esto. Que no lo coloco. Tú pica el diamante, está cheto en el fuego. Visto lo visto. Voy a picar carbón. Nooo. Mis niveles. Y cuidado. Es que te preocupa mucho perder niveles ahora con la granja de experiencia. Oh no, se me ha roto mi armadura de diamante de chino. Esto hay que picarlo sí o sí. Que no nos queda otro. Qué puta dan. Que todas las herramientas que tenemos, solamente tenemos una con... Fortuna 2 y la espada con Botín 2. O sea, ni Botín 3 ni Fortuna 3, no. A lo mejor es que han quitado Fortuna 3 y Botín 3. No sé yo. Pues lo mejor es que tienes que juntar dos cosas con Fortuna 2 para que salga Fortuna 3. Mierda, me he cargado el camino, joder. Puto retraso mental. No se ve que hay. Mandé laigration de oro. Bufliss de oro. No se ve también... Mira que tiene un segundo segundo. Bruja de jugarte... El Stalingrad. Es dificilísimo. Es que no se ve el otro segundo. Me he Frustic. No se ve así. No se ve así. No se ve. ¿Esto que va? ¿El holocausto? ¿Segunda Guerra Mundial? Ya no nos queda nada Escúchame, aquí arriba deberíamos empezar ya a dormir, ¿eh? Porque van a venir los fantasmas en cualquier momento No estoy subiendo Estoy durmiendo ¿Estás durmiendo, eh? Sí Yumi ha muerto entre llamas ¡Oh, no! ¡Oh, no! Para que lo recuerdes, ¿sabes? ¡Oh, no! ¿Eh? ¿Qué lo dejan recordado, patro, eh? Para que sepas de la manera tan gruesa, ¿no? Bueno, como mola, como mola, nuestro huertecico chingón, ¿eh? ¿Me mola? ¡Cantidubidubidad! De verdad os lo digo, ¿eh? Está muy bien Bueno, menos tengo ahora para encantar algo más Yo ya jugué la partida como nazi El pedo es que tienes que hacer estrategia para perder las menores cantidades de soldado Ah, claro Si tuvieras que hacer estrategia para perder la mayor cantidad de soldados sería más jodido Estarías matando gente, tío ¡Madre mía! ¿Cómo está esto? Es un desastre, es un desastre los cofrecitos Bueno, chavalotes, creo que lo voy a dejar por aquí ¿Qué os parece? Ya vemos un buen ratito de directo hoy Luego esta tarde haremos más, no os preocupéis A la hora de siempre, estaremos aquí como siempre Así que esta tarde le daremos más candela al asunto ¿Qué os parece? ¿Vale? Bueno, chavotes Nos vemos esta tarde Hasta luego ¡Salud!